Hola clientes y amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una semana nueva para mostrarles los estilos que han llegado a la tienda May. Y ahora les voy a presentar el primer estilo. Para empezar, quisiera mostrarles la abertura de enfrente en la blusa. Le da un toque muy especial y muy sexy. Me gustaría mostrar también lo que sería el contraste de las telas en la manga. Viene con un punto suizo que no puede faltar y el nudo en la parte de enfrente de la blusa. El segundo color sería el color crema. Aquí le podíamos mostrar el elástico que viene en la parte trasera. Ahora les tengo el segundo estilo en color negro. Si pueden apreciar, vienen con un vuelo del busto hacia la parte de atrás. Con un encaje muy lindo en la parte del cuello y en la parte de enfrente. Y viene con una tela que es muy flexible. El segundo tono de esta blusa es un verde olivo. Aquí se puede apreciar más lo que sería el vuelo en la manga y el botón en la parte trasera del cuello. Les tengo esta blusa en color blanco. Viene con un encaje floral en la manga y en el cuello. Si pueden ver lo que es el material, que es chifón. El material es suave y viene con un estampado muy particular que le da un toque elegante. Los tengo en dos tonos más. Un tono sería color verde olivo claro y el otro tono sería rosa palo. En la parte trasera se puede apreciar más lo que es el botón del cuello. Aquí les tengo un vestido en material lino. Viene con lunares blancos. En la parte de arriba, si pueden ver, viene con botones de arriba hacia abajo. Con manga abultada. Y con un toque muy especial en la cintura. Y lo tenemos también en color crema con lunares cafés. En la parte trasera se puede apreciar más lo que es el elástico que ayuda a ajustar en la parte de la cintura. Ahora les traigo este estilo que es muy popular entre los clientes. Viene con un corte especial en la manga y un detalle fruncido que es en el pecho y en el cuello. Este material lo que lo hace muy muy particular es el material con chifón arrugado que ayuda bastante a estirar la tela. Y también lo tenemos en color crema. Aquí les tengo este estilo en color negro. Viene con un contraste de transparencia en sus telas. Viene con una manga suelta. Y también viene con un elástico en la parte del botón. Y obviamente no puede faltar el vuelo que le da un toque muy elegante. Y el segundo color de este estilo sería el rosa pálido. Ahora les muestro este estilo. Viene con un vuelo ancho en la cintura. También viene con una manga corta. Y el corte fruncido en la parte del cuello. Y no puede faltar el toque especial del tirante en el pecho. Y obviamente no podía faltar el color negro que es muy clásico. Ahora les traigo este vestido en color rosado. Este estilo en particular fue muy popular en blusa. Por eso ahora se los presentamos en vestido. Viene con una manga. Obviamente un corte muy especial. Si pueden ver el detalle. Me encanta también lo que sería el doblaje. Y no puede faltar el cuello con un corte limpio. Y lo que sería la cinta en la parte de la cintura. Aquí pueden aparecer el segundo color. Sería un color rosado claro. En la parte de atrás viene con un diseño muy similar al de la manga. Ahora les traigo este estilo en color rosado. Me gustaría que notaran el contraste de telas que se usó en este estilo. Eso es lo que hace nuestros estilos más especiales. Si pueden ver lo que es en la manga. Es abultada. Pero no viene con elástico. Y obviamente el encaje en la parte del cuello. Que le da un toque más elegante. Les muestro el segundo color. Que sería el color olivo claro. Y en la parte de atrás se puede apreciar el detalle con más claridad. Por último no pueden faltar los colores veraneros. Si pueden mostrar lo que sería en la parte de arriba. Viene con un corte en el pecho recto. Y también viene con líneas de arriba hacia abajo. Obviamente no podía faltar el amarre en la parte de la cintura. Que le da un toque más femenino. Y también tenemos el color olivo claro. Bueno queridos clientes. Eso sería todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden hacer sus órdenes por teléfono. Adiós.